PORTO VARAS Ubicado a 42 kilómetros de la hermosa ciudad de Puerto Varas, en la región de los lagos, y a sólo 15 minutos del maravilloso río Petrohué, se esconde entre Coigües y Laureles uno de los mejores restaurantes de la zona. Visitamos el hermoso resort Yankee Way destinado al descanso y actividades outdoors para desgustar la galardonada carta del restaurante Latitud 42. ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación, Carlos. El entorno me parece maravilloso. Es precioso. El bosque es como un pequeño paraíso dentro del bosque. El concepto que se le quiso dar a lo de él. Primero que quiero preguntarte es el nombre, que es como muy simpático el nombre. Para empezar a romper algunos miros. El nombre Yankee Way es súper sencillo. Es en base a cómo el ciudadano norteamericano pronuncia el nombre del lago Yankee Way. Ya me parece. Entonces, él lo pronuncia como Yankee Way. Y al dueño del hotel le pareció entretenido, gracioso. Y esa es la verdadera historia del nombre Yankee Way. No es por otras cosas. Se han escuchado muchos mitos. Pero esa es la historia real. Andrea, te quiero ofrecer un aperitivo antes de seguir conversando. Ya, perfecto. Para que sea un poquito más ameno. Perfecto. Muchas gracias, don Juan. Gracias. Estos son dos tragos creados por nuestro chef, don Juan. ¿El nombre? El encenada. Encenada, ya. Encenada a base de menta y algunos secretillos que él tiene. Y este es el Yankee en base a gin, naranja y algún otro secreto. Supongo que si lo quieren probar van a tener que venir acá a Yankee Way. Exacto. Voy a probar de nuevo. Adelante. Fresco. Súper fresquito. Fresquito, rico, rico. Cuéntame, Carlos. Yo sé que ustedes ganaron algunos premios acá. ¿Con el restaurante? Con el restaurante que se llama Latitud 42. Que obvio el nombre es por... El Latitud 42 es por la ubicación, digamos. Efectivamente, nosotros aparte de ser la hotelería, tenemos un restaurante, Latitud 42. El nombre se basa específicamente a la ubicación que hay en la que está. Y sí, el año 2007 recibimos un premio por la revista Weekend del Mercurio, como el mejor restaurante de la región. Y también por el círculo de crionistas gastronómicos de Chile, también como el mejor restaurante de la región regional. Andrita, a propósito del restaurante, si quieres podemos pasar a conocer a la delicia del Latitud 42. ¿Tú me imaginas? Bueno, por favor. Está bien. Vamos. Los dueños, Carlos, ¿quiénes son y cuál es el concepto que tienen del hotel? Mira, Southern Children's Expedition, Sociedad Anónima, es la empresa que es dueño del hotel. Contamos con dos hoteles, en Puerto Vargas, en Senada, que es este, el Yankee Way, y en Chaitén, el Patagón. Que el concepto es muy similar, pero un poco más chico. Pero la infraestructura, el concepto de hotelero es exactamente el mismo. También está en el deserto en mi bosque. Exactamente, esa es la gracia que Don Mike Darland, que es el hombre que está a la cabeza de Southern Children's Expedition, le dio a este hotel. Si tú ves, cuando tú estás en un hotel normal, digamos, tus habitaciones están dentro de un edificio, ¿cierto? Donde tú, si quieres ir al restaurante, abres la puerta, te encuentras con un pasillo, un ascensor y bajas al restaurante. El concepto es distinto. Como vacío. Exactamente, el concepto aquí es distinto. Si tú quieres ir al restaurante, tú abres la puerta de tu habitación y te vas a encontrar con un sendero. Con un hermoso paisaje. En un bosque de coigüe, laurele, donde vas a tener que caminar por el sendero, ¿cierto? Iluminado en la noche, hasta llegar al restaurante. Es el concepto. Y lo mismo tienes que hacer si quieres ir a la sala de sauna, gimnasio, etc. Nosotros también tenemos actividades que son outdoors, ¿cierto? Tenemos trekking, que no necesariamente tiene que ser el trekking o el senderismo que hace la gente joven. Adultos mayores también lo pueden hacer porque hay rutas cercanas que son, por ejemplo, bordeando la Laguna Verde, que queda a 10 minutos del lodge, que no son más allá de 1.200 metros. Y en 45 minutos lo puedes caminar, es agrave, no es cansado. Entonces, es fácil para niños, adultos, etc. También contamos con bicicletas para la gente que quiere salir en bicicleta. Importante también a la gente que le gusta la vela, contamos nosotros acá en el lodge. Tenemos cuatro catamaranes para la gente que quiere salir a navegar. Contamos con windsors básicos para aprender canoas, kayak. Ah, y un sinfín de equidad. Exactamente. Y para la pesca con musca también contamos con todos los equipos, tus waders, tus cañas, líneas, todo lo que necesitas para practicar la actividad. Aparte de catarrof, que son las embarcaciones en las cuales hacemos descenso en el río. Ah, también. Y usted, a las personas que vienen acá, les presenta todo el implemento para... Exacto, porque a veces es difícil que la gente sepa traer los equipos que necesita. Claro. Si bien es cierto, yo cuando voy a pescar a algún lado llevo mis equipos, pero la gente puede venir sin necesidad de... ¿En qué evento hay que encontrar todos? Vas a encontrar con todos. Todos los equipos necesarios para poder desarrollar la actividad de una forma segura y profesional. ¿Usted ofrece también el hotel para hacer algún evento? ¿Eventos? ¿Eventos? Por supuesto, nosotros hacemos eventos de todo tipo, reuniones empresariales, tenemos matrimonio, fiestas familiares, bodas de plata, bodas de oro, etc. Todo, todo, todo. Tenemos capacidad para 200 personas. ¿Con quién le vas a sorprender a este chef? Mira, más que yo, te va a sorprender nuestro chef, don Juan, con un plato exclusivo y de la casa, que se llama salmón a orillas del lado yankiboy. Ah, bien. ¿Ya? En base a salmón con salsa de murtas, verduras salteadas y camarones. Mira, el salmón que voy a probar, como tú me dijiste, tiene murta, es como agribulce. Exactamente, es como un gustivo agribulce. ¿Te gusta esa combinación? Sí. Va a ser el mejor salmón que le das el comida en toda tu vida. Ah, qué rico se ve esto. Muchas gracias. Esto es un salmón a la orilla, a la orilla del yanqui. Yanqui, por el río. Bueno, esto consiste en verduras salteadas, salmón a la orilla, salsa de murtas y camarones. ¡Oh, qué rico! Así que disfruto. Un brindante, Andrea, por tu visita y tu compañía. Gracias. Bueno, Andrea, te invito a degustar este exquisito plato porque después... Muy lindo, los colores... Exactamente. Y después te tengo una sorpresa muy especial. ¿En serio, mamá? Así es. ¿Me lo merezco? Se lo merece. Gracias. Vamos a probar esto. Esquisito, me encantó el pescado. Qué bueno que te haya gustado. Carlos, después de haber tenido muchas actividades y de haber comido rico... ¿Qué hay para mí? ¿Hay alguna sorpresa? Efectivamente, Andrea, quiero invitarte después de haber disfrutado de esta rica cena... ...a disfrutar ahora de nuestras tiendas calientes. ¡Ay, qué maravilla! Es un relaje. Yo quiero ir ahora. ¡Ya! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Always a shade of a doubt She can never be sure Who comes to call Maybe the friend of a friend of a friend Anyone at all Anything but nothing again ¿Qué mejor manera de terminar el día? En este maravilloso hotel donde tuvimos muchas actividades, comimos rico... Si usted quiere también disfrutar como lo he disfrutado yo, venga a Yankee Way, camina en Senada, kilómetro 42, Puerto Varas Yo voy a seguir disfrutando De aquí, nadie me saca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!